Con los pelos de punta Esta historia se desarrolla en la calle 2 de abril de la capital oaxaqueña, que actualmente es una transitada vía de salida del centro histórico. Antes era un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que es donde tuvo lugar un misterioso asesinato, y a la vez un espeluznante suceso, registrado momentos después de cometido aquel crimen, lo que motivó que se le conociera desde entonces con el nombre de El Callejón del Muerto. Durante la época de la colonia, muchas de las calles del centro de la ciudad de Oaxaca, eran pintorescos caminos adoquinados que serpenteaban hacia el Cerro del Fortín y al río Atoyac. Fue en esos tiempos en que aún no existía la luz eléctrica, y la ciudad se alumbraba con faroles de aceite colgados de ménsulas de hierro empotrados en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas alcanzaba a iluminar una pequeña área, los cuales se encargaban de encender los llamados serenos. Personas que patrullaban las calles, envueltos en amplias capas portando un farol, y que anunciaban en la quietud de la oscuridad en voz alta a las horas, y mantenían vigilados los barrios de la capital oaxaqueña. Aquella noche, flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud nocturna de la ciudad era interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de la calle. Al sonar la última campanada de las doce del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito de alerta de un sereno. Al filo de la medianoche, y de manera escalonada, fueron escuchándose una a una las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que según costumbre anunciaban la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad entregados al sueño. De repente, rasgando y rompiendo las impalpables entrañas del silencio de aquel solitario callejón, se escuchó un prolongado y penetrante grito de agonía, al que respondió el siniestro aullido de los perros de los contornos, aullido doloroso y lúgubre que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir, como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril, descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente, como si tuviese alas en los pies. Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del marquesado, torció hacia la derecha, en dirección al templo de dicho barrio. Al llegar, tocó la puerta del curato con recios e insistentes saldabonazos, llamando imperiosamente la presencia del parroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. Ya voy, ya voy. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Vamos, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Disimule su merced, lo intempestivo de la hora. En uno de los callejones de atrás de la soledad, ha sido apuñalado un hombre y requiere su confesión. ¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la soledad o de San José? No, padre. El moribundo quería que sea su merced, quien lo oiga en confesión. Bien, bien. Sus motivos tendrá. Espérame aquí. Déjame ir por mis cosas. El sacerdote tomó su biblia, un rosario, y acto seguido emprendió el camino guiado del sereno en busca de aquel pobre hombre moribundo. Vamos, hijo, andando. Llévame donde está. Que el tramo es largo y la noche está oscura como boca de lobo. Vamos, alumbra guía. Dios permita que alcance a ese pobre hombre para darle la confesión. A mitad del callejón, tendido boca arriba, yacía el sereno. Mostrando tremenda puñalada a la mitad del pecho, moribundo, y reflejando en el rostro la agonía de escapársele en la vida. Ahí está, padre. Santa madre de Dios. Bien, hijo. Deja el farol en el suelo y retírate mientras lo confieso. Con la preocupación de auxiliar al hombre en agonía, el sacerdote se olvidó por completo de su acompañante, y dedicó su atención al hombre que yacía moribundo en el suelo, al que preguntó. Hijo mío, ¿es tu deseo rendir confesión? Sí, padre. Quiero confesar todos mis pecados, y que Dios me perdone para irme en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue necesario que el sacerdote se inclinara hasta pegar casi su oreja a la boca del moribundo para poder escuchar así la confesión de sus pecados. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida a cada rato por los espasmos de la agonía. Mas la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo que, después de un rato, al fin, pudo terminar su confesión. Después de escuchar atentamente la confesión, el cura absorbió los pecados del moribundo, dándole su bendición y apretando su mano, que poco a poco fue perdiendo la fuerza hasta que el sereno exhaló su último aliento. Acto seguido, el cura se dirigió a su acompañante. Ha muerto, muchacho. Muchacho. Sin embargo, este había desaparecido. Muchacho, muchacho, ¿dónde te has metido? Muchacho, sereno. Pero nadie respondió. El sacerdote intentó encontrarlo entre las sombras con la ayuda de la linterna. Sin embargo, fue en vano. Ya que ni un alma se veía en el sinuoso y oscuro callejón. Intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces, al levantar el extremo de la capa con el que le había cubierto el rostro, que descubrió que aquel desconocido que ahora yacía sin vida a la mitad del solitario callejón, era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato. El mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. No puede ser. No. No, no, no es posible. El padre había confesado a un muerto. Y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto. Atiente así como pudo, con los cabellos erizados, el rostro pálido y la garganta seca, regresó al curato y rezó toda la noche. Pocos días después, enfermó misteriosamente. Presa de una violenta fiebre, aquel buen cura, a quien no se sabe qué oculto y misterioso designio lo había escogido para participar en tan terrible lance, estuvo en cama durante meses, debatiéndose entre la vida y la muerte. No murió. No murió. Pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días, una completa sordera en el oído, con el que escuchó la confesión del muerto. Desde entonces, quienes escuchan quejidos extraños cerca de la medianoche, en los sombríos callejones de la ciudad de Oaxaca, se alejan presurosos, pensando, si no se trata de un nuevo llamado de El Callejón del Muerto. Las doce y sereno.